Son tres valoraciones la que va a hacer la Comisión de Elecciones. Primero, las recomendaciones de los consejos estatales. Segundo, los resultados de las encuestas de reconocimiento. Y tercero, la valoración política de todos y cada uno de los perfiles, para definir quiénes van a la encuesta final. Las propuestas de los consejos estatales se hicieron de manera muy responsable. Obviamente siempre hay más perfiles que se quisieran proponer, pero la convocatoria señalaba dos hombres y dos mujeres. Si hay algún perfil que tiene mucho conocimiento, pues va a salir muy bien en la encuesta de conocimiento. Entonces, obviamente la Comisión de Elecciones va a incluir a ese perfil en la encuesta, porque queremos ganar las elecciones. Entonces, se tienen que buscar perfiles competitivos. En el caso de Puebla, eligieron el consejo a Huerta, Julio Huerta, y eligió también a Nacho Mier. Casi todas las encuestas, y no digo nada oculto, señalan también que el senador Alejandro Armenta es muy competitivo, y el Abdala, también es Rodrigo Abdal, también es muy conocido. Y en el caso de las mujeres, el consejo propuso a Olivia Salomón y a Lisette Sánchez, que es del Partido del Trabajo, pero que ha colaborado en el gobierno de Puebla, y es también muy reconocida. Lo mismo que también es muy conocida, Claudia Rivero, por el cargo que desempeñó como alcaldesa de la capital. Entonces, ahí habrá una combinación para valorar tanto lo que viene del consejo como los resultados de las encuestas, y es lo que va a decir la Comisión de Elecciones. Lo mismo en cada una de las entidades, además, claro, de la valoración política de los perfiles. Entonces, si serían ocho perfiles, digamos, en los estados. Pudieran ser hasta ocho. Entonces, aquí la idea es no excluir a nadie, es que la encuesta defina, que se dirima la competencia en las encuestas, que el pueblo mande, que el pueblo decida. Y la otra pregunta sobre Marcelo Ebrard, cuál es el número de investigaciones en el gobierno de Puebla, que el caso de llevar la experiencia, siempre el cual es para investigar. Esta es una sección de la película. ¿Qué es la experiencia? ¿No sé siustan不況? Gracias.